Hola chicos y chicas hoy comeremos el crujiente y exótico sabor de chapulines con huevo Así es que si te gustan estos vídeos no olvides suscribirte, dejar tus comentarios y darle click a la campanita para no perderte ninguno de estos vídeos Bueno chicos hoy vamos a comer chapulines o saltamontes Ustedes han comido, háganmelo saber aquí abajo de la descripción Pues yo la verdad no los había probado pero en esta ocasión los voy a probar Así es que bueno pues también los pueden hacer en tacos, en guisados, en varias cosas además también hasta en pizza chicos Yo eso no lo sabía pero bueno pues estos son los chapulines o saltamontes que ya están asados Que estos se pueden comer con chile y limón y saben súper riquísimos Yo ya comí uno así bueno y me encantó, la verdad me dio cosita probarlos pero bueno Pues las personas que no lo han comido los invito a que lo coman Además contiene muchas vitaminas B1, B12, vitamina A y B Y bueno también sirve para muchas cosas como para personas con problemas de cardiovasculares Además amigos les informo que también de ser una buena vitamina que es B y C También contiene lo que es calcio, magnesio y omega Y por si fuera poco amigos déjenme contarles que también contiene lo que son mucha energía Y también a comparación de lo que son los cereales es también como el trigo y la avena Así es que bueno pues los invito a que lo prueben además yo no sabía que estos chapulines También se pueden hacer en pizza como les había comentado Y bueno pues vamos a hacer este rico guiso para que ver el día que ustedes tengan Los prueben en este guisado que lo voy a probar yo que es chapulines con huevo Así es que miren pues aquí ya están doraditos y bueno a poco no se los antojan Y aparte de eso son crujientes que bueno pues lo crujiente se les quita Y bueno imagínense que están comiendo una delicia algo que les va a ayudar en su organismo Bueno y sus temporadas de estos animalitos son los inicios de octubre y de mayo Y bueno pues también el kilo está costando de 60 hasta 170 pesos el kilo En los estados de Oaxaca, Tlaxcala y Puebla Sin embargo en Europa que son otros países está costando mucho más El kilo está costando hasta mil pesos Así es que imagínense aquí en nuestra zona de México está súper barato Sobre todo lo que contiene y en Europa lo consumen por muchos beneficios que tienen Y aparte el valor nutricional que contiene Además las fuentes de proteínas Y bueno pues allá en Europa lo consumen mucho por la circulación que anda de moda allá en lo que es Europa Y bueno pues aquí vamos a ver ya cómo van a cocinar estos chapulines Ya que están doraditos y los van a hacer con huevo Pues bueno vamos a probarlos con huevo Bueno aquí estamos viendo que están echando aceite a un sartén Y bueno pues aquí van a echar lo que son los chapulines Ya que están doraditos ahora los van a freír y miren Parecen como chiles de esos que les dicen chiltepín Parece que los están friando pero miren son los chapulines Que ahora los vamos a comer en el rico desayuno del día de hoy Bueno pues estamos viendo que se están friando Y pues ahí vamos a ver que ya le van a echar lo que son Lo que es el huevo También se le están echando todo completo Y bueno pues vamos a ver cuántos van a necesitar para un puño de chapulines Que vimos que agarraron verdad Pues les llevo aquí Llevan dos huevos Y bueno al parecer Esos son los que le echaron Y bueno pues vamos a ver cómo lo están haciendo de esta manera Y bueno pues déjenme decirles que lo hemos visto Que están también guisándolos en otros guisos diferentes Como los hemos visto en el video Bueno miren aquí estamos viendo que se está haciendo Hay que echarle un poquito de sal Que se están haciendo como una torta Y bueno pues vamos a ver miren lo están revolviendo de esta manera Lo están haciendo tipo omelette De esta manera Pues vamos a probarlos Porque la verdad yo no los había probado de esta manera Pero bueno pues ustedes díganme si los han probado Y de qué forma los han probado Y háganmelo saber aquí abajo de la descripción Para también yo tener una idea de cómo se han probado estos fricos chapulines Que contienen muchas vitaminas verdad Como lo hemos estado hablando Bueno aquí estamos viendo que ya están listos estos huevos con chapulines Al parecer miren ya está aquí listo nuestro plato Que están ya sirviendo con unas tortillitas calientitas Y bueno pues aquí hace falta un guacamole Que ya también está aquí miren Bueno pues así me lo voy a comer de esta manera Bueno pues vamos a ver qué tal nos va a quedar este rico desayuno Bueno también con un rico atolito que ya tenemos aquí calientito Y bueno pues Y bueno a desayunar Este platillo exótico Que de verdad pues vamos a probarlo por primera vez Bueno voy a agarrar mi tortillita calientita De comal Vamos a partir la tortilla Para bueno así poder agarrar nuestra torta De huevo con chapulines Y bueno pues Miren de esta manera Voy a echarle Voy a ponerle tantito guacamole Y bueno pues para adentro se ha dicho verdad Ustedes gustan Bueno Riquísimo mi platillo exótico Y bueno pues yo me lo voy a seguir comiendo Bueno pues no se olviden de suscribirse Y de dejarme sus comentarios De que si también Ustedes han comido chapulines Y de qué manera Bueno pues yo soy Fantasías Marce No me despido Si no les digo hasta pronto